Y las palmitas arriba Oye nena acércate, quiero bailar contigo Oye nena acércate, el baile ya empezó Oye nena acércate, quiero bailar contigo Oye nena acércate, el baile ya empezó Quiero bailar en el Perú, Bolivia, Argentina y Chile Colombia y el Brasil, México y Paraguay Lo bailan en el Perú, Bolivia, Argentina y Chile Colombia y el Brasil, México y Paraguay Y como hace palma Perú Arriba Comas, Arriba Comas, Arriba Comas, Arriba Comas Y dice Perú Perú, 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 Perú Perú, Perú, Perú ¡El que no salte con todo! ¡Arriba! ¡Ey! 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 ¡Agua! ¡Ey! 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 ¡ Quiero bailar contigo, oye nena, acércate, el baile ya empezó Lo bailaré en el Perú, Bolivia, Argentina y Chile, Colombia y el Brasil, México y Paraguay Lo bailaré en el Perú, Bolivia, Argentina y Chile, México Lo bailaré en el Perú, Bolivia, Argentina y Chile, Colombia y el Brasil, México y Paraguay Ok, que sabroso, ¿le gustó o no?